Cuatro monoaldeas Bufadas a tope Reventando sin parar Hostia chat, esto huele feísimo eh El plan es poner cuatro monoaldeas Mamadísimas O sea que todos vamos a tener que ponernos La monoaldea, por ejemplo Javier que ponga a Benjamín Y el resto no vamos a poner a Sauda, vamos a poner Pues yo que se, algo baratillo Un mono El mono de ardero gratis Y un druida igual y a farmear Vale, ahí vamos gente No, mi doble de dinero Nos habría servido muy bien para hacer la tontería Bueno da igual, pues sin doble de dinero gente Farmearemos bien Vale, empieza a poner granjas como un loco Lo lasco, a poner granjas como un loco Yo solo tengo una Voy a poner alguna granja también Voy a poner al Benjamín también tío Al menos dos Benjamines Que nos den 200 por ronda A ver si el resto podéis sin farmear Defender, vale Vamos a farmear nosotros dos Y vosotros defendéis Se me olvidó el héroe de la partida Voy a ponerlo aquí Ah, la verdad es que solo con uno de estos al inicio O sea, tienes una ventaja aquí muy grande Además como es tan fácil Pues es bastante baratillo esto Madre mía el lag que lleva esto, eh Recordad ir defendiendo Que se nos juegan gente O sea, exacto eso Ese monito está muy bien Ah, el lag, por Dios Es que va a su ritmo, eh Le doy la mejora Y siete años después dice Ah, que mejore dice Oh, ya está Si tenemos a este ya hemos ganado Ya hemos ganado Tenemos defendido hasta la ronda 40 más o menos La ronda 40 no, eh En verdad O sea, que cuidado Nadie tiene camos Ponle camos a este monito, hombre Vale, vale Vale, vale, vale Estamos bien, estamos bien La verdad que estas granjas En la ronda 34 Es una locura Nexo, ve pensando en Igual deberías ir pensando en esto O algo así que se cargue un O O O este sniper también te sirve Este sniper se cargó un Moab Como si nada Vale, esto nos sirve también Y poco a poco tenemos Cuando tenga estas Bueno, igual puedo pillar estas y todo Ahora veremos Si puedo pillarlas de ahí Cuidado Buah, es que valen 16.000, tío Es que en modo fácil es gratis, eh Pam No sé si llega a pillar estos ¿Cuántas pillan? No, solo pilla cinco granjas Voy a poner una granja aquí en medio Aquí cerquita Pam Y creo que puedo poner otra por aquí Y la pillará cuando la mejore con el ingeniero Lo lasco Ahora te digo cuando le das el buffo a mi granja, ¿vale? Uh, vamos a tope con esto, eh Vale, dale el buffo entonces Dale el buffo, dale el buffo Con el ingeniero Boom He dicho boom Vale Let's go Vale, vale, gente Vamos a full, eh Vamos a full Vamos a poner todo esto Nah, ahora sí que tenemos dinero infinito Y vamos a empezar a poner Aquí hay muchas granjas que están tapando los huecos, eh De... Donde tenemos que poner las monaldeas Tenemos que poner las cuatro monaldeas aquí Y... Y esta granja está tapando mucho Gente, necesito que quitéis este cañón Este sniper y esta monaldea Hacerme el favor Gracias Vale, vamos a poner aquí esta granja Esta alde... Esta monaldea es esta Bueno, vale Las podemos rodear así Haciendo una cruz Que quede bonito, gente Rodeados por esta monaldea Del centro Y aquí ya podéis mirar la cinco... Lo que sea La cinco, no sé Da un poco igual, ¿no? Cinco de lo que sea Y ya está Vale Y ahora Engineer I'm an engineer Tú Qué lag, tío Voy a poner hasta un robotín, tío Porque como guata el lag El robotín hará que sea más óptimo esto Pam Y se empieza a bufar En verdad no necesitamos nada más El... Un permatrago O sea, tenemos dinero de sobra Nos hemos pasado farmeando una salvajada O sea, literal, no necesitamos todo esto Yo voy a poner el permatrago Ya está, permatrago, gente No hace falta nada más No sé si el permatrago llega a mi monaldea No, no, nos ha sobrado dinero O sea, no... Ahora hay que empezar a quitar granjas, chat Lo que sí que podéis poner Este... Este mono Que vaya subiendo otras granjas, tío O sea, está aquí el mono sin hacer nada Sube las granjas Exacto Y luego se lo ponemos a otra Oh, este ya está Vale Siguiente... Con bufos O sea, ahora mismo Hasta la ronda 120 por ahí Nos da un poco igual Igual cuando lleguemos a la ronda 100 Os tenéis que salir para que no vaya lag La granja de... Eso es verdad, eh Todas las torres que no sean la granja Y las monaldeas Quitadlas, eh Esto quitadlo ya Esto no sirve para nada Esto... No, el granjero de Galó Pero el ninja Y esto fuera Esto es mío Esto fuera también Lo que voy a bufar ahora igual es esto Mira A esta monaldea Ay, de verdad, tío Qué lento va Porque esta monaldea produce una maldita salvajada Y si la bufamos, pues producirá mucho más Ronda 80, gente Madre de Dios Es que son cuatro a la vez Economía, el juego Gente, ¿cómo vais? De dinero Dadme dinero Dadme todo vuestro dinero Tenéis ahí medio millón, eh Oh, ya está todo, creo Dadme todo el dinero Gente, corre Pasadme el dinero 200... Mira, dos millones Dos millones... Ah, falta el dinero de EnSoul EnSoul, please Vale, ya está Let's go Ahí va, gente Medio millón de un golpe Ya, ya está, ya está Suficiente, suficiente Suficiente, suficiente Suficiente EnSoul, suficiente ¡Por Dios! ¡Stop! Vale, ahí va ¡Pow! Le di, ¿no? Vale Le doy todo Y ahora que lo volasco lo haga también Y se lo das todo a Nexo Y Nexo se lo da todo a EnSoul Hostia, tres millones Vale, y EnSoul Ahora repártenos tú un poco a todos Y quitar las granjas Tomad por culo ya las granjas Limpiad la pantalla Que se quede solo lo que necesitamos Vale, todo es un ingeniero Tier 5 Y un ingeniero Tier 4 Voy a subir a Benjamín Al 20 Benjamín Si queréis poner vuestro Benjamín al 20 Sí que lo podéis poner Pero lo que os digo Ingeniero Un ingeniero Tier 5 Y un ingeniero Tier 4 Y vais buffando vuestra propia granja ¿Vale? O dos ingenieros Tier 4 incluso Si queréis Pero bueno, con uno sobra Yo voy a poner Robotimis, tío Todo eso ya está Necesitaríamos Una torre más Tier 5 Una más A las tres si queréis Pero así tendremos Continuo El continuo Buffo Oye, les está costando No me gusta ¿Qué hicimos la última vez Para que esto fuera más rápido? Ah, claro La torre continua Vale, vale Más o menos Más o menos Yo creo que así Vamos a tener el buffo continuo Y este buffo Sí que se nota una salvajada Fíjate Fíjate Está con buffo Está con buffo Está con buffo Está con buffo ¡Bum! Buffo continuo de monoaldeas Vale Lo tenemos, gente Está todo a tope Lo tenemos todo a tope Ahora mismo Mira esas monoaldeas Cuatro monoaldeas Buffadas a tope Reventando sin parar Ya está Ya está Ya está Ahora es ver lo que duran Los DDTs existen Es un invento americano Los DDTs Yo no los he visto nunca De hecho Esto está tan controlado Que voy a por mi comida Gente Hay algo más Con lo que lo Si hay algo más Que se os ocurre Para chetar esto Ponerlo Hostia Cierto Se me olvidaron Los debuffos Es verdad Voy a poner yo también Algún debuffito por aquí Va Este solo Creo que Debuffos de pegamento Y suficientes Madre mía Que salvajada Esto puede durar Hasta la ronda Doscientos No, no Doscientos era mucho Pero ciento setenta No También Que diríais Que diríais Tío Vale Vamos a hacer esta apuesta Ya no tocamos nada O sea Esto es ver hasta donde llega Se pasan La ronda Ciento cincuenta Si esto lo estáis viendo En Youtube Pausas el vídeo Ahora mismo Y pones en los comentarios Si Si se pasa la ronda O no Vale Y vamos a ver Quien acierta Gente Hostia Pues está ganando Pues la ronda Ciento cincuenta Falta mucho Si ahora voy a hacer Pixel state Mira vamos a poner esto Pero si vamos a hacer Pixel state Durante mucho tiempo Más que encima Con el continuo El spam Del pegamento Ah Habéis puesto el sniper También Igual el sniper Es pasarse Pero vale Si me sirve Pero tampoco De muchos pops Nada Es verlo Los tres debuffos Tres debuffos clásicos Tío Es lo que hay Cuanto lleva Dos millones y pico Tío Tres millones Tres millones Tres millones Son Nueve millones Doce millones De pops Llevan ahora mismo Molas Cinco monoaldeas Nada Suavecito Dos millones de pops Aprovecho Gracias gente Comiendo en 4k Gente Es que así se baja la calidad Y no me tenéis que ver Comer tío Con la boca abierta ¿Qué estás comiendo? Esto es pato asado Aún falta Que estas rondas Son lentísimas Que mucha gente Mucha gente me pregunta ¿Por qué no haces una avena Hasta que ronda llegas? Porque ya fíjate Solo pasar una ronda Lo lento que es Imagínate la ronda 200 Yo creo que hasta la 140 Se lo hacen fácil A partir de la 140 Habría que ver Cuidado esos DDT's Los DDT's Empiezan a existir ¡Ojo, ojo! ¡Míralo! ¡Oh! El loco Bat reforzado ¡Oh! ¡Mama! ¡Hostia! El Bat le cuesta Tío Es un Bat reforzado De la 140 Y aún así Se lo están Haciendo Pero ya han llegado A mitad Y aquí hay otro Bat Voy a poner La mía solo Al fuerte Creo que ayudará Ya O sea A partir de la 140 Ya empiezan a venir Bats Como si fuera Cualquier mierda ¿Sabes? Entonces Mira, mira, mira Esos DDT's Los DDT's Están metiendo Debajo del Bat Y se los traga el Bat Por lo que parece ¡WALA! Que llevo ahora Tres Bat de golpe Gente ¡WALA! Pero rompen casi a la vez O sea Bueno, casi a la vez Sí, sí Los rompen casi a la vez Cuidado, eh Está ahí ahí la cosa Es que a partir de la 140 Se pone tenso esto Se pone muy tenso ¿Cuántos robotines? Es que tenemos muchos buffos a la vez Yo solo tengo cuatro para estos No, y aquí también hay Todos tenemos robotines ahora mismo Para las habilidades vayan automáticas Mira, mira, mira Dos Bat juntitos ahí Cuidado La monoldea le pega a los dos Pero hay uno al que le pega más Porque el de abajo ya tiene cuatro tics Y el de arriba solo tiene tres ¡Pam! Y ves, se rompe uno antes que otro siempre O sea que mientras más se junten al final Más puteados Y fíjate que ahora cuestan hasta los thongs Lo que pasa es que estos tres snipers Pues los frenan que da gusto Voy a poner yo el mío también Ya que estamos, vamos con todo De todas formas creo que los buffos de los snipers No se stackean, ¿sabes? ¡Uh! Cuidado, eh Es que fíjate Guay Están paralizando todo a la vez O igual es el lag Ahora sí Aunque se haya caído Si se quedan sus robotimis Todo va guay Morteros para sacar reforzados No, no, no Así está todo Así está todo No vamos a poner ni a un ninja Ni tal Al final es esto Lo que pasa es que sin más reforzados Igual sí que llegan a la 150 Está, está y ahí la cosa Ya se acercan muchísimo 27 millones de pops, tío Eh, no voy a usar la habilidad de Benjamín, gente Las cuatro donas hasta aquí Ronda llegaron Hasta la 170 No creo, esto no va a llegar hasta la 170, eh Ni de coña Ya rompen los mohs sueltos hasta aquí Cuidado, eh Faltan dos rondas para la apuesta, chat Ojo, ojo Ojo el bad, eh Gente, cuidado Una más Tienen que superar la 150, eh Era la apuesta Era superar la 150 Dios, mira ese bad, tío Cómo se está colando Vale, gente Si superan esta ronda Ha petado Ha petado el juego What? No No En la ronda 150 Oh, no me lo creo Ya valimos, chat Está feiro eso, eh F los puntos No, los puntos no los devuelvo, gente Pero se ha ido toda la mierda, eh Toda la apuesta a tomar por culo En fin, gente Llegaron cuántas Hasta dónde llegan cuatro mona aldeas Hasta la ronda 100 Porque peta el juego O sea No Que puedo entrar He devuelto los puntos No, se jodió todo Creo que puedo entrar Bueno, no lo sé Tiene que acabar la ronda en la que están ahora mismo Y cuando se acabe Yo creo que entro Qué bueno el sistema de reconexión, entonces Cómo va la ronda Ahí estoy Ronda 152 Gente Ah Se lo pasaron Y no lo vimos Fuck Ostras, qué rabia, tío No vale eso, eh Hostia Se va a acabar aquí, puede ser, eh ¿Queréis otra apuesta? La hago rápido Es que si se pierde en esta Claro, todos mis estos se han ido a la mierda No, no Sigue mis trat Let's go Se la pasa en esta, eh ¿Se pasa la 155? Sí No Ojo Esto no se han pasado de la mitad Cuidado Uy, ese, ese, este Bad, tío Este bad, ¿qué hace aquí? Uy, este bad Uy, ese bad Cuidado, eh Ese bad muere, ese bad muere Ese bad muere Y el siguiente bad, ¿qué? Uf Duro, eh Duro esto Había más en sí o en no Uh, shit Hay más en sí Hay más en sí Pues cuidado, eh Porque está arriesgado esto 60% sí, 40% no Uh Uf Mama ¿Qué ronda es? Esta es la 154 Tendrían que pasarse esta y la siguiente Y ganaría el sí Buah Esta la veo difícil, eh Mucho bad Buah Y es que ahora ya le cuesta Hasta Mira los toms lo que les cuesta, tío Porque los paralizan Que si no Madre de Dios Está No sé quién va a ganar la apuesta, eh Pero fíjate Mira, mira, mira este bad Este bad se ha conado con tres tics ya Esta se la hacen, esta se la hacen seguro Este tiene tres tics Y más de la mitad ahora mismo con bads normales no reforzados Dios, Dios Mucho más de la mitad ¿A dónde van? What? ¿A dónde va ese bad? Uf Gente, esta es la ronda Esta es la ronda que lo decide todo Toda la votación, ¿no? Bueno, si son estos dos bads Facilito, creo yo Facilito el tutorial Bueno, la ronda no acaba Dos tics Dos tics y va por la mitad Tres tics ahora Mucho cuidado, gente Uy, que hay otro bad ahí al final Cuidado, eh Otro bad con mucho toms Cuatro tics Uf Ah, esta es la ronda entera, eh Ojito porque se la pueden hacer Ojito porque se la pueden hacer Aunque el bad este lleve cero tics ahora mismo Se la hacen, tío Se van a hacer la ronda 155 ¿Cuántos pops llevan? Trece millones Doce millones Once millones Madre mía, tío Como cuarenta y seis millones Más, un poquito más Como cuarenta y siete Cuarenta y ocho millones Entre todos, tío Nada, pero si solo queda el bad Se lo cargan, tío Holy shit Este es el último tic Solo tienen que petar el bad Lo de dentro se paraliza Instantánea Gigi's Se la pasaron, gente Confirmamos apuesta Ostras, pues se ha estado Apuradito, eh Gua, que hay mucho DDT Pero los DDT les da Absolutamente igual, tío ¿Van a matar más esto Que las adoras? Nada, aquí hay mucha tralla ya Bueno, aún así da igual Solo el único problema Es los bad También os digo algo, eh Las adoras no tenían A estos snipers Que estos snipers parece que no Pero el debufo que pegan Es grandecito Y sobre todo que cuando sale algo Se quedan paralizados Es increíble lo que está llegando Esta tontería Yo no me lo explico, eh Pero fíjate lo que les cuesta Reventar un zoom Ahora mismo Es una locura lo que les cuesta 160 es el próximo objetivo Chat Esta es Esta puede, no Esta es muy peligrosa Bueno, pero todos los bads Llevan un tick ya Pero la apuesta No, no voy a hacer otra apuesta Ya, ya Suficientes apuestas Ya es ver hasta dónde acaba A estos sí que están muy juntos Como para petar más o menos a la vez Sí, pero ya los detes que salen Avanzan y todo, eh Que antes no avanzaban ¿Queréis la apuesta en la 160? Ah, venga Dios mío, el bad ¿Hasta dónde llega ya? ¡Uf! Gente, cuidadito, eh Porque tienen a estos snipers, eh Si no, estos se les habrían colado Los thongs Pero vamos Del tirón Dios mío 16 millones de pops 15 millones Son 30 y 32 32 millones de pops Llevan en total, tío Buah, esta ronda Con 3 Bads aquí 4 Hay 4 bads Hostia, chat Esto huele feísimo, eh Hostia, chat Esta ronda huele feísima Se van a la verga, eh Que estos están a full Nah, esto no se lo van a pasar, tío Que estos están a tope, tío Son todos 3 Todos 3 ticks Cuidado, eh Uy, 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 uy Se acaba aquí, eh No, ahora tiene 4 Este tiene 3 Uy, uy, uy Ese DT Ya estaba en la última recta final, tío Y aquí tienen 4 ticks ya todos No sé si el de abajo Supongo que el de abajo También tiene los 4 ticks Buah, chat ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué se va? ¿Qué se cuela? ¿De dónde ha salido eso? Ah, de los thongs Buah, chat ¿Qué se cuelan? ¿Qué se cuelan? Un regalo menor que 3 Gracias por esos bits Uy, los han frenado Se ha colado un DDT Nooo, tío Lo han reventado Oh, tío Que justo Se han colado los DDT's, tío Se han colado los DDT's En la 159 Hostia, que justo ha estado, eh Gigi's Gigi's Hostia, que justo este Que se ha colado un DDT De hecho, no se ha colado un DDT Se tiene que haber colado algún cerámico Porque no Hemos perdido muy pocas vidas Nada, Gigi's, tío Cierto, cierto 65 millones de Pops No 35 Se me olvidó sumar los otros dos Pero brutal, eh De locos, eh Las Moraldeas Hasta las 160 casi De locos las Moraldeas Guapísimo, tío Subtitulado por Jnkoil 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 Subtitulado por Jnkoil